En el último latido de mi corazón, en el último respiro de mi inspiración, en el último minuto que quedaba ya, abro los ojos, te miro y vuelvo a soñar. Acércate que te voy a explicar que eres tu la razón por la que estoy sonriendo, aunque no sepas lo que pasa yo te lo confieso. Me haces vibrar y recordar porque amaba la vida, me rescataste de extinguirme en el último día, te doy las gracias aunque pienses que es locura mía. Sé que no quisiste nada para provocar, que mi vida reviviera en un nuevo lugar, pero llega tu perfume y no hace falta más. Cuando el amor tiende el cuerpo, lo quieres amar. Acércate que te voy a explicar que eres tu la razón por la que estoy sonriendo, aunque no sepas lo que pasa yo te lo confieso. Me haces vibrar y recordar porque amaba la vida, me rescataste de extinguirme en el último día, yo te voy a explicar que eres tu la razón por la que estoy sonriendo, aunque no sepas lo que pasa yo te lo confieso. Me haces vibrar y recordar porque amaba la vida, me rescataste de extinguirme en el último día, te doy las gracias aunque pienses que es locura mía. No eres locura mía, eres ya mi vida, no eres locura mía. Acércate que te voy a explicar que eres tu la razón por la que estoy sonriendo, aunque no sepas lo que pasa yo te lo confieso. Me haces vibrar y recordar porque amaba la vida, me rescataste de extinguirme en el último día, yo te voy a explicar que eres tu la razón por la que estoy sonriendo, aunque no sepas lo que pasa yo te lo confieso. Me haces vibrar y recordar porque amaba la vida, me rescataste de extinguirme en el último día, te doy las gracias aunque pienses que es locura mía. No eres locura mía, eres ya mi vida, no eres locura mía. No eres locura mía, no eres locura mía.